Y en esta conferencia para la reconstrucción de Ucrania que tiene lugar aquí en Berlín participan más de 2.000 representantes. Según el Banco Mundial, la reconstrucción requerirá más de 480.000 millones de dólares en plazo de 10 años, con notables necesidades en sectores como vivienda, transporte, comercio, agricultura y energía. Aunque la conferencia busca obtener financiación, otra de las prioridades es garantizar el suministro de energía. La ciudad de Bovshanks, como tantas otras en las líneas del frente en los últimos meses, reducida a cenizas tras el continuo bombardeo ruso, en una guerra sin tregua, durante más de dos años de conflicto Ucrania ha perdido el 10% de su vivienda, granjas llenas de cráteres y minas, puentes, estaciones eléctricas, plantas de energía y presas destruidas por misiles. El Banco Mundial estima que reconstruir Ucrania costará 486.000 millones de dólares en 10 años, 82.000 millones para vivienda, 73.000 millones para transporte, 68.000 millones para comercio e industria, 58.000 millones para agricultura y casi 50.000 millones para energía. Reparar viviendas es costoso, pero los ataques rusos a infraestructuras críticas son el mayor peligro para Ucrania. Las centrales eléctricas destruidas en ciudades como Kharkiv causan apagones, cortes de energía en hospitales y daños al suministro de agua. El daño en la infraestructura es mayor en las regiones de Kharkov, Donetsk, Kherson y Lugansk, pero la infraestructura energética en la capital, Kiev, también ha sido golpeada muchas veces. La presión en la conferencia de esta semana recae en los países donantes para financiar el futuro de Ucrania. Pero en el presente, algunos creen que más atención y dinero deben enfocarse en el suministro de energía. Los ucranianos se enfrentan otro invierno duro con apagones y escasez de calefacción. Antes de avanzar, la gente aquí tiene que sobrevivir cada día. Y también en esta conferencia para la reconstrucción de Ucrania que tiene lugar aquí en Berlín se encuentra el señor Alfonso García Mora. Él es vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional para Europa, América Latina y el Caribe. Y los saludamos a esta hora. Señor García Mora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos qué tanto se ha avanzado en esta conferencia en los objetivos de concretar la ayuda que necesita Ucrania para la reconstrucción. Bueno, yo creo que en esta conferencia se está avanzando significativamente en reconocer la relevancia que el sector privado va a tener en la reconstrucción de Ucrania. Como usted bien comentaba anteriormente, las estimaciones que el Grupo Banco Mundial establece o ha realizado es que se necesitarán cerca de 500 billones de dólares para reconstruir Ucrania. Y obviamente eso no puede salir del presupuesto público, sino que va a necesitar atraer inversión privada e inversores de diferentes lugares del mundo que permitan y que ayuden a reconstruir el país. En esta conferencia se está precisamente discutiendo la mejor forma y qué es necesario para movilizar ese capital privado. Cuáles son las reformas económicas que hay que hacer, cuáles son los sectores en los cuales hay más apetito para invertir y, en definitiva, cómo las diferentes organizaciones e instituciones internacionales pueden cooperar para hacer esto posible. Nuestro enviado especial a esta conferencia nos hablaba de las próximas citas que tiene Volodymyr Zelensky esta semana, porque además de esta conferencia aquí en Berlín, se espera que él asista también a la cumbre del G7, que comenzará el jueves en Italia, y también a la conferencia de paz que tendrá lugar a partir del sábado en Suiza. ¿Qué tanto se puede esperar de toda esta ofensiva diplomática, sobre todo teniendo en cuenta que no habrá presencia rusa ni de aliados clave como China? Bueno, yo creo que son tres estados diferentes de conversación y, digamos, de análisis y de decisión. Lo que estamos discutiendo en Berlín, una conferencia que ha traído más de 3.000 personas, es cómo el sector privado puede seguir trabajando con el sector público y con las instituciones internacionales para invertir en Ucrania. Nosotros anunciábamos hoy, el Grupo Banco Mundial, la inversión en diferentes ámbitos del sector telecomunicaciones, del sector energía, del sector transporte, que permitan reconstruir el país de la mejor forma posible. En el G7 habrá un nuevo apoyo, percibimos o esperamos que hay un nuevo apoyo, hay con nuevas soluciones y compromiso por parte de los siete países industrializados más importantes del mundo, para la reconstrucción de Ucrania y para buscar soluciones que permitan una salida más rápida y una reconstrucción más rápida. Y el tercer ámbito que usted comentaba, la conferencia de paz, ahí obviamente se discutirán de cosas que van más allá de la prisión del Banco Mundial, pero que obviamente estará vinculado a cómo conseguir un proceso de paz que termine con esta barbarie lo más rápido posible. Pues por supuesto estaremos muy atentos a todas estas conferencias y cumbres. Señor Alfonso García Mora, vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional para Europa, América Latina y el Caribe, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.